Siete de la mañana, veinte minutos han dado en la República Argentina, hasta las nueve continuamos, te quedas hasta las nueve, ¿no? Por supuesto, hasta las nueve con toda la información internacional y este último conflicto, bueno, son muchos los conflictos, pero lo que tiene que ver con este ataque de Estados Unidos a Rusia. Más que un ataque de Estados Unidos a Rusia, vos sabés que permanentemente hay una guerra dialéctica entre estos dos países. Lo que hace Rusia ahora es acusar a Estados Unidos de utilizar estos ataques a Siria y a Irak como una herramienta política, porque dice que se está calentando la interna de las elecciones. Entonces dice que hace una utilización Biden de esta situación para recuperar su imagen, que si uno analiza las encuestas hoy día, está muy por debajo de los números de Donald Trump. Estados Unidos inició ataques aéreos contra decenas de objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria y grupos aliados, después de que tres soldados estadounidenses murieran en Jordania, en un ataque que Washington atribuye a milicias respaldadas por Irán. El embajador ruso ante la ONU, Vasile Nevencia, a quien vemos allí en imagen, en una reunión del Consejo de Seguridad sobre los ataques solicitados por Moscú, dijo que no había justificación para la acción estadounidense. Vemos en estos momentos que están haciendo intentos de mostrar sus músculos. En primer lugar, un deseo de influir en el panorama político interno de Estados Unidos, un deseo de corregir de alguna manera la imagen desastrosa de la actual administración estadounidense en el ámbito internacional, mientras se desarrolla la campaña electoral presidencial, que se está calentando, dijo el canciller ruso ante las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.